En este video voy a mostrar cómo cambiar o modificar el tamaño de las particiones de un disco duro utilizando el programa Gparted. Desde hace casi un año tengo configurado mi portátil con 5 distros Linux más Windows 10. Para lograr esto, el disco duro SDA está particionado o tiene 13 particiones, desde la SDA1 hasta la SDA13, siendo la última, la SDA13, la partición del Home, que se comparte entre las 5 distros. En esta configuración, cada distro Linux necesita una partición raíz que corresponden a la SDA8 es para MX Linux, SDA9 para Manjaro Linux, SDA10 para Linux Mint, SDA11 para Debian, y la última SDA12 para Ubuntu Linux. Ya sé que casi todas son de la rama de Linux Debian, pero podría ser peor, podría tener todas las versiones de Ubuntu. De estas 5 distros, las que realmente estoy utilizando son MX Linux y Manjaro Linux. Las otras 3 solo las utilizo para pruebas y, por supuesto, para hacer los videos. A Manjaro en particular, le he instalado varias aplicaciones tanto desde los repositorios oficiales como desde AOR. He usado por mucho tiempo Debian y sus derivadas, así que estoy aprendiendo un poco sobre la rama de Linux Arch. Es por esta razón que la partición raíz de Manjaro está prácticamente llena, y en ocasiones, cuando intento actualizar el sistema, da error por falta de espacio. Como se observa en la imagen de Gparted, una forma de ampliar esta partición número 9 es, primero reduciendo la partición número 10, que corresponde a la raíz de Linux Mint, y luego sí ampliar la partición de Manjaro. Usualmente esta modificación en el particionado se hace con una DistroLive o desde una USB en vivo. Pero, como tengo 5 distros Linux en el mismo PC, voy a ingresar a MX Linux y desde ahí hago las modificaciones. Lo importante es que las particiones que se vayan a modificar no estén montadas, y por supuesto que no formen parte del sistema operativo que se esté ejecutando en ese momento. Es decir, estoy en MX Linux y por tanto no podría modificar la partición número 8, que es la raíz de MX Linux, y tampoco puedo modificar la partición número 13, que es la partición del Home. Ok, lo primero que voy a hacer aquí en Gparted es reducir la partición S de A10. Esta reducción la hago desde el comienzo de la partición, o desde el lado izquierdo, por así decirlo. ¡Gracias! En la sala es en la calle. Doy a aplicar para hacer esta primera reducción, que va a demorar o va a tomar unos 5 minutos. Un poco más del normal, puesto que se deben correr o reacomodar casi todos los archivos hacia la derecha. Luego de la primera modificación, queda un espacio libre de 3 gigas entre las particiones 9 y 10. Y ahora sí puedo agrandar la partición número 9, que es la raíz de Mayaro Linux. Como ven, esta última modificación toma mucho menos tiempo. Es prácticamente instantánea, pues no se debe mover información, solamente agregar el espacio libre a la partición número 9. Y de esta manera tengo o ya he agrandado la partición raíz de Mayaro. Si ingreso nuevamente a Mayaro, se ve que tiene 3 gigas de espacio libre. Y ya se puede actualizar el sistema sin que salga el error por falta. de espacio. Igualmente ingreso a Linux Mint para ver que todo siga bien. La partición raíz queda con solo 13 gigas, con casi 3 gigas de espacio libre. Y para verificar que funciona, le doy los comandos de actualización. Y con esto termina este video. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.